Música Nos encontramos en la parrilla y entrevistamos al señor Jesús Mancho que nos va a hablar de esta jornada que van a tener lugar dentro de unos días de lo más interesante hablamos del Cordero Lechal Buenas tardes Hola, buenas tardes, bienvenidos Estamos aquí hoy con una comida de prensa en la cual también nos interesa saber lo que tenéis próximamente para las personas interesadas que lo sepan de primera mano Bueno, pues el día 25, el próximo lunes vamos a celebrar unas jornadas dedicadas al Cordero de Castilla es potenciar el horno de leña que tengo de toda la vida clásico para hacer Cordero y entonces queríamos hacer una jornada dedicada a un recuerdo de lo que yo hice desde un principio el Cordero Lechal de la zona de Castilla asado en un horno de leña eso es el motivo principal ¿De qué va a consistir el menú? El menú vamos a poner las entraditas frías una ensalada rusa, un poquito de gazpacho un pimiento asado a la leña un poquito de chorizo fresco al vino blanco y después básicamente el Cordero el tema es darle homenaje al Cordero Lechal de Castilla y el Cordero asado en cuartos como se hace allí y viene un asador muy famoso de la zona de Valladolid de Campaspero Marco Antonio del restaurante Manís que es el asador más importante digamos que hay en la zona ¿Esa jornada va a durar solamente un día o va a tener lugar durante Valladolid? Un día, un día solamente lo queremos dedicar solamente a un día porque también esta persona que viene y hace el favor de acompañarme no puede dedicar más tiempo aquí tiene su propio negocio entonces vamos a hacer solamente un día dedicado al Cordero un homenaje Hay que reservar, me imagino por el aforo ¿Qué teléfono es el que hay que reservar? Sí, es conveniente porque tenemos que saber la gente que vamos a tener de servicio para asegurarnos una mejor calidad el 952-8278-80 es el teléfono fijo del restaurante Bueno, me parece interesantísimo así que ya sabéis que aquí en la barría estamos en el Boulevard ¿no? Vamos a recordar la dirección En el Boulevard Alfonso de Congeló justamente en frente del Hotel Marbella Club Muchísimas gracias Vamos a disfrutar de esta gastronomía Bienvenido, gracias Bienvenido